La taza de Mascarada está presentando la producción de máscaras de este año y también unos banderines de gran formato y estandarte en gran formato en arte textil y también una estatuilla de una virgen de punta corral hecha por una de las alumnas que es oriunda de la ciudad de Jujuy. Vemos que ha sido intenso el trabajo con una variedad de técnicas como mencionaba recién. Sí, en realidad la muestra se llama Mixtura, bueno en este caso la gran diversidad de técnicas desde las máscaras en metal, máscaras en papel y también la producción del arte textil que es tan importante por el rescate artesanal en este arte. Sí, lo que se trata de buscar es la identidad en cada una de las cosas, partir desde la identidad, desde la individualidad, lo colectivo. Muchas de las cosas están, las producciones son en forma colectiva e individuales o partieron de lo individual a lo colectivo o de lo colectivo a lo individual y hacer un rescate por supuesto del arte popular que vivimos todos alrededor en la cotidianeidad está el arte popular y nos tomamos de ahí, miramos y ponemos el ojo, tomamos y lo traducimos así en esta muestra. Se trabajó mucho, este año se trabajó aparte de máscaras, se hizo banderines y trabajamos o individual o grupal se podían hacer. Entonces, bueno, se lograron los que están expuestos aparte de las máscaras. Este, y bueno, ha sido un año positivo. Tratamos de hacerlo este año con otras temáticas. El año pasado se trabajó poco tiempo, tuvimos dos meses y medio aproximadamente y este año no, ya fue el año completo, entonces se pudo hacer algo más. En su caso particular, ¿por qué se decidió a participar de este taller? ¿Qué es lo que le interesó? Mira, yo estoy haciendo la carrera en la Escuela Manuel Belgrano, que es municipal, y Gaby es profesor nuestro, entonces él nos comentó el año pasado del proyecto que tenía de hacer máscaras, máscaradas, se llama el taller, en la universidad. Entonces, bueno, hay varios alumnos que nos, lo seguimos, lo acompañamos en el proyecto porque nos gustaba aparte, teníamos interés por conocer más del tema. La verdad que día a día se aprenden nuevas cosas, nuevas formas de trabajo. El compartir con el grupo también es importantísimo. Se ha logrado un grupo humano hermoso.